la moral elástica de gustavo petro petro es un anarquista que no tiene el menor impedimento para medir las cosas con el acero que más le convenga columna de saúl hernández bolívar muchos colombianos se siguen preguntando si el señor petro realmente tiene autoridad moral para condenar la respuesta que israel le dio al aterrador acto terrorista del que fue víctima el 7 de octubre del año anterior por parte de los asesinos de jamás si seguramente el contraataque ha sido devastador en la franja de gaza y el pueblo palestino ha sufrido lo indecible pero el ataque jamás fue dantesco tanto como lo fueron muchos actos del m19 cuando petro militaba en esa organización no tiene derecho por tanto a criticar la respuesta del estado israel y mucho menos a ocultar o disimular la monstruosidad y el salvajismo de los brutales terroristas del medio oriente pero es que el señor petro suele caracterizarse por su doble moral por su postura de anarquista y revolucionario que no tiene el menor impedimento para medir las cosas con el acero que más le convenga lo ha hecho en numerosas ocasiones es por ejemplo lo mismo que hace hoy con respecto a la investigación de la que es objeto por parte del consejo nacional electoral cni el señor petro siempre le pidió al cine que investigara conductas que él consideraba anómalas de otros presidentes y otras campañas asegurando que era la entidad competente y que tenía toda la autoridad para hacer es más decía que no sólo tenía la autoridad sino de hecho la obligación de sancionar los eventos que encontrará contrarios a la ley en materia electoral el señor petro también salía a ser muy puntilloso en cuanto al pleno acatamiento que debía concederse a los jueces de la república y sus sentencias sobre todo por parte de funcionarios de las otras ramas del poder público haciendo énfasis en la entera sumisión y pleitesía que tenía que rendirles el mismísimo jefe de estado el presidente de la nación a pesar de ser nombrado mediante votación popular en el entendido de que ser obediente a la justicia y reconocer la independencia de sus representantes era el mayor acto de respeto a la democracia pero es que era otro petro el señor petro el de hoy tampoco quiere reconocer a los jueces ni siquiera a los actos magistrados y ya ha tenido encontrones con el consejo de estado la corte suprema de justicia y la corte constitucional cómo será el escaso respeto que les tiene que ha criticado en público el hecho en el que el presidente en la suprema sea de tintes conservadores a pesar de ser de raza negra y origen wilde por lo que según petro debería ser un progre con alma de insurgente que consuman barbitúricos trabaje poco y se acueste con travestis es que el señor petro con su doble rasero está íntimamente convencido de que es una la ley para él y los suyos y otra para los demás la suya por supuesto favorable a sus desvarios tanto que cree que su investidura presidencial su cuero presidencial está ungida de una absoluta inmunidad que hace que no lo puedan investigar ni condenar por ningún tipo penal el sueño de cualquier bandido hasta parlo escobar cumple una curulina cámara baja para tener inmunidad parlamentaria el señor petro creen y proclama los cuatro vientos que es la ley para los demás y que él es digno de toda inmunidad o impunidad más bien y hasta chantaje al país con supuesto levantamientos populares y le aplican una sanción pero no hay tal este individuo es sujeto a derechos y deberes como cualquier otro y deben catar el imperio de la ley o asumir el castigo con todas sus consecuencias